Para realizar mi sueño que haré, por donde empezar, como relaciré Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quien soy, de donde vengo y voy Desde que te vi, ni en ti nada perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca mío serás, de mi enamoré Mira que en ti, ya que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores tú, voy a hacer por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú Te haré por fin de una vez la luz Desde que te vi, ni en ti nada perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele pensar, que nunca mío serás, de mi enamorarte Mira que el día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores voy A ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud Ese día que tú de mí, amor, te enamores tú Veré por fin de una vez la luz